Juan Pablo Zaramela, animador argentino referente internacional en la técnica de stop motion, protagoniza la exposición Zaramela entre la realidad y la animación, muestra retrospectiva de su obra, ubicada en el espacio N-1 de la Universitat Politècnica de València. Zaramela ha coqueteado con todas las técnicas de animación cuadro a cuadro, desde el dibujo a la pixelación, una variante en la técnica de stop motion en la que no se usan muñecos, sino seres humanos. No me gusta quedarme en un mismo lugar, entonces la exploración técnica es continua. Siempre que hago una cosa tiendo a, en el siguiente trabajo, ir para el otro lado y después volver, pero ya con la experiencia, haber estado en otro lado. La exposición recorre la trayectoria del autor a través de piezas originales y la descripción de sus métodos de trabajo. Beatriz Herráiz y Miguel Vidal, comisaria en la muestra. Toda la exposición está apoyada por making of, que son muy interesantes para descubrir realmente formas de animar, fórmulas, con una economía mínima de medios y con unos resultados fantásticos. La muestra está organizada por el Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, junto con el Máster de Animación. También colabora el Festival de Animación Prime de Animation. Para el alumnado de la universidad, la visita a la exposición es especialmente interesante. Para los alumnos también será algo súper interesante, muy instructivo también, y que donde ven realmente la realidad de lo que ellos están estudiando aquí, en un laboratorio de animación, realmente en un set semi-construido. La exposición puede visitarse gratuitamente en el espacio N-1 de la UPV, ubicado en la planta baja de la Biblioteca Central del Campus de Vera, desde el jueves 12 de septiembre hasta el 22 de noviembre, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 4 a 7, y los sábados de 11 a 2.